muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno chavales hoy os traigo un nuevo vídeo y como habréis visto en el título hoy os traigo aumentando mi inventario que quiere decir pues que me he comprado unas cuantas skin vale me tocó una caja me bueno me tocó no me dropeó el juego una caja que valía 8 euros y bueno con esos 8 euros pues la verdad es que comproba bastante esquines son baratillas son muy muy baratas vale y son yo creo que bonitas vale bonitas por lo menos para tener algo en el arma y que no se vea en el arma es muy sosa vale también para el tipo de gameplay y todo eso también sirve un poquito así que bueno vamos a ver un poco qué es lo que me he comprado ahora lo veremos en el juego vale entraré a una partida y empezar a jugar sin que vamos a ir rápido esta es la mac 10 maldición vale me encanta me gusta bastante así que es muy barata el precio no lo puedo decir tampoco porque no me lo sé está en que estaba en casi nuevo está en casi 9 en casi nuevo y la verdad es que se ve muy bien aunque aquí pues se ve unos cuantos arañazos vale pero bueno lo que tiene está en casi nuevo después está está diguel que tampoco no es que me guste mucho la diguel pero bueno para tener algunas skins y la diguel pues siempre es bonito tener algunas skins vale en recién fabricado es pistola web de serie meteorito y mirarla me gusta es sencilla es una diguel muy sencilla es una skin sencilla pero me gusta me gusta cómo le queda después la p90 pues la p90 tenía ganas de comprar una skin ya que la utilizó mucho para ya sabéis las coneada y guapa que siempre se utiliza mucho la cono el conocimiento ahí para repartir un poquito un poquito cuando está frustrado y no sabe cómo cómo desataca la partida pues te coge una p90 y te pones a dar ahí caña no bueno es una trigonal vale está en casi nuevo me gustaría haberla comprado en star track pero si va un poco de precio y es la más cara vale en la que me costó más cara me costó 3 euros bueno más o menos creo que un poco menos pero bueno más o menos vale digo el precio más o menos porque es de la única que me acuerdo que era la mascarilla y bueno es muy bonita me gustó mucho la vi en un vídeo y digo esta me la tengo que comprar yo bueno si está la sim off y esa cosilla que está mejor pero claro la sim off pues cuesta un poco un poco un poco más cara nada más pero bueno venga después la ump estar tras el revuelta es una ump bastante sencillita está en qué estado estaba en recién fabricado y pues la verdad es que está graciosa está graciosa más que nada es graciosa y tampoco es un arma que se utiliza mucho para la ronda desforzada o para cuando ganas una ronda a principio de partida oa principio de bando pues no tiene mucho dinero y te quiere comprar un subfusil ya que ellos van a pistola pues es un es un buen subfusil la verdad es un buen subfusil y tampoco tener una skin para que se vea un poco mejor pues siempre ayudan o para alegrarte un poco la vista después la uwp que es el franco pues en recién fabricado de gusano es la skin más barata vale pero es muy bonita por lo menos a mí me gusta vale a mí toda la skin que tenga algo blanco naranja o rojo más o menos pues me gusta bastante entonces esta es quien tiene blanco y me gusta bastante de verdad y está en recién fabricado y beige me gusta me gusta bastante este este franco la verdad y después pues las pegatinas de fanatic pues tuve suerte que traía la pegatina de fanatic y la verdad es que la hace un poco más graciosa no hay en la mira y me gusta me gusta cómo queda es una arma muy barata ya lo digo un euro y pico así que todo el mundo se puede comprar después la la otra que me compré fue la mp7 vale que estaba buscando a ver si me compré alguna más pero no ya no hay ninguna más desde el último vídeo si no habéis visto el vídeo anterior enseñando estas esquines pues ya sabéis tenéis que ir al otro vídeo después venía este vale esta mp7 con starter también de peligro urbano pues también muy bonita vale también se ha visto mucha gente es muy muy bonita y me gusta mucho habéis visto color naranja como veis es un color que me encanta en las armas no y como estáis viendo pues se está repitiendo bastante aquí en esta después pues aquí el rojo no el tono ese de colores pues me gusta bastante vale os digo la que me no me ha gustado a lo mejor de las que me he comprado ha sido esta vale la de la ump vale pero bueno está bastante está bastante bien vale así que ahora vamos a verla en el juego y ahora volvemos vale ahora jugamos una partidilla un ratillo con cada arma sin que venga hasta ahora vale chavales ya estamos aquí dentro de partida y vamos a comprarnos primero esta la más baratita y vamos a verla vale vamos a verlo un poquito bueno esta vez pues no la vamos a poder ver mucho que asco de respawn bueno aquí la vamos a poder ver un poco más tranquilo si no sale el tío que hay dentro vale si sale el tío pues nada bueno ahí estamos es bastante bonita la verdad es bonita verla en juego y la verdad es que me hace bastante gracia es graciosa vale es graciosa y me gusta no sé le da un toque más animado a la partida no sé está muy bien me gusta esta es la imagen tío vale vamos a ver vamos a ver si matamos a alguien what the fuck se han matado a todos tío vamos a ver vamos a intentar matar a alguien y ahora no es un arma que utilice mucho pero bueno porque para la ronda un poco así que voy apurado de dinero y necesito comprar un subfusil compro la ump siempre creo que sale un poco más favorable y yo que sé te da más precisión te da un poco más las balas creo que son las mismas creo que son 30 para el suelo vamos a ver aquí un tío 3 2 1 ya uff están todos allí que va que va a esa distancia no puedo matar yo a nadie quería saltar no le he dado el espacio lol quería saltar de verdad eh vamos a ver si nos matan ya vale ahora por fin quería que me mataran rápido para comprar otra arma ¿no? vamos a ver vamos a pasar a la mp7 vamos a ir así por orden me he metido en ct porque la max solo se puede comprar en ct así que por eso la mp7 pues como veis ahí con mi extracta 71 baja así que venga reaparece ya pesado venga 72 solo dos balas bueno otro que me manga tío no lo vas a cuchillar chaval lo voy a matar yo antes ay la cuchilla que falso tío vamos a ver quiero matar a alguien tú tío que pesado el tío ese de verdad aléjate mierda uff creo que se había campeonado ahí no ha desaparecido vale necesito a alguien necesito que me maten o yo matar a alguien yo que sé que algo rápido necesito enseñar solo las esquinas rápido vale otra más para el susu os enseño el arma mientras vámonos a un poco al sol aquí hay otro tío mientras os sigo enseñando el arma hasta que me maten y eso me disparan por detrás me da igual o no lo había visto vale pasamos a la siguiente rápido rápido la ump vale la ump la que he dicho que no me gusta demasiado 43 baja bueno que no me gusta que está bastante bien lo que pasa que tiene muchísimas mejores esquinas un poco más cara la verdad pero bueno me gusta yo es un poco más graciosa y así tiene estar atrás también que me gusta mucho el estar tras de verdad es un simple numerito pero no sé para mí significa mucho cuando lleva muchas bajas con un arma y lo ve otra persona dice o sea esta persona pilota con ese arma no entonces me gusta tener estar atrás en las almas no voy a volver a asomar porque era una ww p a ver no sé jugar pero tampoco no soy tonto eso es lo que te digo ¿no? bueno ese era un bot ese no ven un tío por aquí ¿dónde está? está ahí seguro que van a aparecer ahí ahí está ha visto esta arma tiene bastante precisión y me gusta por eso me gusta bastante por eso y después de cerca va bastante bien al principio como no me gustaba apenas pero cada vez que lo utilizo más me va gustando de verdad es un arma que le veo muy bien muy muy bien y vamos a ver si me matan ya vale gracias menos más me ha asustado y todo el bot Troy me ha disparado antes de que pudiese yo verlo la P90 esta es la que más me gusta con diferencia ¿vale? esta es la que más más me gusta ¿ha aparecido una persona ahí? ¡ostra tío! ¡qué puta casualidad! en serio ¡qué puta casualidad! no necesito algo vale ahora chavales venga vamos ¿por dónde íbamos? esta ya la habéis visto ya creo que la habéis visto todas ¿no? ah no queda la pistola la deagle la deagle la deagle vale os la enseño ¿vale? la deagle rápido que es que se termina la partida ahí la tenéis ¿vale? no se ve mucho porque es un poco oscura pero no sé me gusta me gusta la verdad bueno con la deagle ya os digo que soy malísimo ¿vale? esto ya lo podéis ver que soy bastante malo venga solo queda un minuto y medio ya aguantamos y terminamos toda la partida me iba a salir de la partida pero da igual ya aguantamos ¿vale? con todo ¡no! detrás por favor ¿por qué? ¿qué hace? ahí detrás guarro guarro ¡no! a ver si lo mato que va ¿no? creo que no ahí viene un tío y me mata ahora tío ¡me cago en la leche! ¡muérete hombre! ¡ven, ven, ven, ven! ¡con papi! ¿ahí está? ¡ahí! ¡ese le he dado! ¡ese le he dado tío! ¡estaba la bala detrás justo! ¿qué más puedo comprar? no sé, no sé qué comprar la verdad a ver, ¡ah! el rifle la WP que no la he enseñado pero bueno ¡ah! bueno ahí tenéis la WP que tampoco la voy a enseñar pero mirad ahí la tenéis no me gusta jugar con la WP pero bueno para que veáis un poco la skin pues sí ahí la tenéis ¿vale? y encima hay puntos, justo, hay puntos dobles bueno hay más puntos pues no son dobles vale he dejado que matara a mi compañero que si lo he hecho aposta pues un poco no, en realidad no en realidad es que soy malísimo y he fallado bueno, espero que haya gustado la verdad no es muy caro ¿vale? con 8 euros y más creo que me ha sobrado no tengo de sobra 70 céntimos así que de verdad es os podría ahorrar es muy sencillo comprar unas cuantas skins nada más ¿vale? así que si no queréis skin caras y todo eso estas skins merecen bastante la pena y la verdad son bastante baratas y yo sé te la pasa bien y tampoco es un dibujo ¿vale? que tampoco no te va a mejorar el arma no va a mejorar en tu forma de jugar así que porque una persona tenga mejores skins no significa que juegue mejor ¿vale? solo significa que se ha gastado más dinero en el juego y se acabó ¿vale? que ha tenido más dinero que tú y se la ha podido permitir ¿vale? pero que una skin tampoco no es importante ¿vale? solo es para yo ya sé decorar un poco el arma que tampoco es un dibujo ¿vale? así que espero que os haya gustado el live favorito espero que si vosotros tenéis alguna alguna arma o o si de las armas que me queda por comprarme si tenéis alguna skin baratilla guay pues que me lo digáis en los comentarios y así pues me la compro en un futuro ¿no? y la vemos también y nada más hasta la próxima y adiós chavales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!